Joseba Alzola, que es el responsable de comunicación de la Fundación Itaca Escolapios, ha recibido a juicio del comité de la asociación el premio Bechoblog Aire Saría por la utilización de soportes telemáticos en su labor, que es de varios continentes. La verdad es que este año no tenemos la recogida de alimentos que solemos hacer y os sugerimos que se pueden hacer donativos a enlaces de esta fundación o de otras, que hacen una gran labor. Joseba, gracias por estar aquí y cuéntanos también esta campaña de Historias Microsolidarias. Bueno, muy bueno, estoy ahí. Lo primero, digo, es que de casco, agradeceros la invitación, el premio, espero que me estéis escuchando bien y que no nos trolee nadie. Pues eso, la verdad es que, lo primero, siempre un es que de casco, unas gracias. Digo, la verdad es que siempre que desde fuera te ven, analizan tu entidad o te conocen y que te reconozcan una labor, siempre es muy característica. Siempre decimos que los protagonistas no somos nosotros de entidad, sino que efectivamente nosotros sí queremos que los protagonistas son los destinatarios de nuestros proyectos. Ellos son los verdaderos protagonistas y vencedores de cualquier tipo de premio. Como bien decía Miquel, nuestra fundación está presente en cuatro continentes ya. Una fundación que nació en Bilbao, muy de la mano de los escolarios, y ya actualmente es muy vinculada a las alternativas, a comunidades locales, que un pan un poco de la mano. Otro continente, 16 países, con una fuerza cada vez mayor, que hemos estado respondiendo, nosotros no hemos parado, hemos estado dando respuesta durante todo este confinamiento, esta pandemia. Una crisis sanitaria, una crisis económica que nos está golpeando muy fuerte todos los proyectos, o sea, pero muy fuerte, ahí andamos intentando dar respuesta como podemos, golpear de cara a través de subvenciones, de nuestro voluntariado, que es una de nuestras fuerzas, ¿no? Lógicamente tenemos que proteger a la gente que nos acompaña más fuerte, ¿no? Y luego, pues bueno, llevando adelante ese trabajo, pues a través de centros socioeducativos, ahí como en países como Brasil, Venezuela, España, tenemos también proyectos de centros socioeducativos, nosotros comedores sociales, ¿no? O sea, entonces nuestra clave, nuestra misión objetiva, es siempre la educación, ¿no? La educación transformadora, valores, está muy bien la educación reglada, pero también la educación en valores, ¿no? La no formar, que se suele decir, también es una de nuestras claves, ¿no? Nuestros hogares, acompañamiento a personas en diferentes situaciones, mujeres, familias monoparentales con dificultades, chavales jóvenes que hacen procesos migratorios en búsqueda de una vida mejor, ¿no? Nuestros internados en Bolivia, India, Senegal, bueno, intentando dar esa educación, ¿no? Manteniendo a esos chavales que tienen que hacer recorridos en el caso de Bolivia, largas caminatas para crear un colegio, el apoyo escolar, tanto en España como en varios países, ¿no? Pues eso es la labor que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, queríamos poner en valor, a través de la campaña de Microsolidaria, ¿no? Y pequeñas historias que reinician grandes cambios, visibilizar eso desde septiembre a noviembre, ¿no? Queríamos visibilizar a través de las redes sociales, a través de Twitter, Facebook, ¿no? Por el tema digital, aquella persona, ¿no? Que haya hecho una microhistoria, ponerla en valor. Queremos que nuestra entidad no sea una entidad cerrada, sino que sea una entidad abierta. Siempre hacemos un llamamiento a la cual la gente a que se acerque a nuestras sedes, a nuestros países, que nos conozca, tenemos una página web, me activa, tenemos que estar presentes a las redes sociales, ¿no? No sé, la verdad es que estamos ilusionados, estamos con ganas, estamos con la moral bien arriba, nos está volcando fuerte, tenemos ahí una base de socios, de las comunidades, de las fraternidades, desde la orden de los esforacios fuertes, pero bueno, siempre se han venido a la ayuda, desde el ámbito económico, desde el ámbito de echar una mano, ¿no? Agradecerles a la oferta que hacéis, ¿no? De la relación de comida, de ropa, estamos abiertos, estamos en Bilbao, estamos en el centro de Bilbao, ahí en el proceso de la Universidad del Barrio de Agando. Pues nada, simplemente no me alargo, agradeceros a todos, a todas, la invitación, daros una enhorabuena a vuestros 12 años, más en este año de dificultades, que sigáis aquí fieles, y nada, mucho ánimo, es que le casco y para. Gracias, Josefa. La verdad es que en un reciente vídeo veíamos el impacto que tiene el coronavirus en países como Bolivia o Brasil, donde la mortalidad por millón de habitantes es parecida. Ya estamos, ya estamos. A ver qué hacemos con esto. A ver, bueno, vamos. Ya se nos ha colado alguien. Bueno, el troleo va a ser parte de... A ver, bueno, vamos a ir, Roberto, si nos oyes... ¿Dónde estamos? No. Estoy trabajando esta tarde con las ojeras. Yo también me he comido los paquetes de Oreo. Yo también me he comido la solea. ¿Podemos hacer algo? Venan, o... Venan, ¿podemos hacer algo? ¿O nos vamos a... Llamar. ¿Podemos hacer algo, Venan? O nos vamos al... A ver, el troco puede ser aquí que tiene el nombre de 2020. Vamos a ver, de todos los que están aquí, ¿es fácil ver quién puede ser de ellos? Sí, pero ya no nos deja tirarle, yo creo, ¿eh? Porque el del 2020, a ver... Es que ha inhabilitado, se ha protegido. Me acabo de tirar yo. Me acabo de tirar yo. ¿Seguro? Me ha tirado un cuyo, bien. Yo le sigo viendo. Bueno, vamos terminando, si os parece. GechoBlox usaría para Roberto Mosso un polímata auténtico, cantante en Sarama, en Sarama, en su momento, periodista, escritor, y una larguísima trayectoria en varios blogs, en euskera, en castellano, siempre ha estado entre nuestros finalistas. Roberto, gracias por seguir escribiendo, todavía hacías también difusión del propio evento y tienes unos minutos a ver si estos trolls nos lo permiten. Ábrela. Euskabes Naibadusu, Eduardo Arderas. ¡Suskabes Naibadusu! ¡Yuskabes Naibadusu! ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay te salve! ¡Ay no, me encanta música. ¡Ay no! ¡Ay no! Corre con la mano yo me lo río. Con esa raya de coca que me metió, paloma, me tiró, me tiró, me tiró, yo me acogí. Tercero en tu venta, tú no. Roberto Obrera, adelante. Tienes que volver a activar el micrófono porque han sido miradas. Sí, ya lo tienes. Muy bien, te escuchamos. A ver. Sí, sí, te escuchamos. Sí. A eso que me ha dicho que usted, de la cultura de su micrán, a Maripú, que era la madera del blog Arequip, para mí el blog ha sido una sucesión natural de lo que habían sido los partidos de aquí antes, con instituciones de tratamiento. Asuntos literarios, películas, opinión sobre la actualidad, un poco lo que eran los antiguos, lo que se hace los partidos, como te dije, de asuntos que no eran, meramente, lo que los escribí, como lo de los arquitectos. Gracias. 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 Gracias.